Bueno, hace tiempo que yo no hago un review, pero en esta cuarentena seguimos con las películas de Netflix Así que tengo uno nuevo y es acerca de The Endless Vamos para allá Muy buenas amigos y bienvenido a otro review más de The Movie Guys Soy su host Omar Montelara y obviamente como les dije al principio seguimos en la cuarentena Así que vamos a seguir haciendo reviews de películas de Netflix que no mucha gente haya visto Y en este caso voy a hablar de una película que se llama The Endless Y es una película de horror indie, no budget Y al principio te va a dar como que uno un vibe, ese no budget está bien presente Pero tengo que admitir que en la película se pone mucho mejor Y la calidad de la sube como a 30 o 40 minutos de la película Es donde la calidad empieza a verla To shine ¿Verdad? Para darle un backdrop de lo que es The Endless Es acerca de estos dos hermanos que hace 10 años atrás se fueron de un UFO cult Como esta gente que pasó en California Donde todos, ¿verdad? Viveron cianuros Cuando iba a pasar ni con una nave extraterrestre detrás de un cometa Fue básicamente lo mismo Y ellos ni que escaparon de un culto como ese Y reciben un video O sea, de la gente que estaba en el supuesto culto Y nada, estos dos hermanos deciden que van a ir a visitar Es sumamente weird Usualmente cuando tú te escapas de un culto Y de UFO suicidas Tú no quieres volver otra vez para atrás Los sobrevivientes literalmente dicen Ok, qué bueno que me sobreviví O pude escapar de esa perdición Los dos hermanos van a este campamento Que está en el medio del desierto A ver si realmente lo que ellos recuerdan es real Porque ambos como que no sincronizaban en cuestión de las historias Uno decía que realmente era un culto Que estaba en brainwashed Y el otro decía Mira, loco, en verdad no En verdad que la estábamos pasando sumamente bien Por lo menos comíamos comida de verdad No, realmente todos los días Whatever La cosa es que la película empieza como eso O sea, es como un survival story Una historia sobreviviente De un culto Pero realmente no Cuando entramos al campamento Empezamos a ver que Sí, todo es como que medio idílico La gente se lleva sumamente bien Todos tienen como que este hobby Ahora, en verdad, es medio gracioso Estamos en cuarentena Y todo el mundo está sacando su hobby a pasear Pero de igual manera Toda esta gente tenía su hobby Y vivían de hacer cerveza Así que Cuando empiezan a pasar las cosas extrañas Tú como que al principio no sabes Dónde ponerlo Dónde Qué es realmente De lo raro que está pasando En este campamento Y obviamente para mi sorpresa Estábamos hablando de cosas ¿Verdad? Con un tema de Lovecraft Al principio de la película Hay un culto de Lovecraft Así que eso ya de por sí Ustedes saben que eso es lo que me gusta Me llamó la atención La película es sumamente buena Estos dos directores Se llaman Aaron Moorhead 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 Tiene uno muy bien extraño Aaron Moorhead Y Justin Benson Ellos habían dirigido una película Anteriormente a esta Y es bien interesante Que en el mismo campamento Donde están tratan de atar Esa película Con esta nueva Todavía no la he visto Deseo verla Así que después Los mantengo informados Acerca de la primera parte Aunque realmente No es una parte Básicamente ellos están creando Como que este Universo cinematográfico Y esta es una de esas Faltes donde Colindan ¿Verdad? Donde chocan Ahora Lo que esto trae nuevo Y realmente la película No es tanto horror Es un thriller Que es acerca Y es ¿Verdad? Spoiler alert Que todos están en unos loops Esa es la trama Toda la gente Que está viviendo En este desierto Están en como unas burbujas Donde están en unos loops Y eso es Lo nuevo que ellos traen A este género Del horror cósmico Y tengo que decirle Que es sumamente bueno La película es sumamente interesante Además de los loops La película también tiene Estos conceptos Acerca de lo que es Tu tomar decisiones Y la agencia Tenemos ¿Verdad? El personaje del hermano menor Aaron Donde él está cuestionando A su hermano Justin Por haberlo sacado Del culto Y que él tiene Un control absurdo Sobre la vida de él Él decide Donde van a trabajar Cómo van a vivir De qué carro se van a mover Todo Él decide todo Acerca de la vida Del hermano Justin por otra parte Él siente que no puedes Soltar el control Dado a que nadie Le ha dado una explicación De las cosas Que estaban pasando Dentro del campamento Por tal razón El entender Lo que pasa a su alrededor Él tiene que estar Completamente en control Así que esos son dos temas ¿Verdad? Que la película va comentando Las actuaciones No son estelares Pero son bien buenas Lo suficiente Para que tú te creas Todo lo que está pasando En el campamento Así que Fuera de eso Pues nuevamente Una película sumamente interesante Es excelente Por favor Dele en el chance Está en Netflix Obviamente está en cuarentena No hay cine Así que vamos a ver Esas joyas Que están escondidas A través de los streaming services Eso ha sido todo Para el día de hoy Recuerden Nos puedes encontrar En Twitter En Instagram Y en Facebook A través de At The Movie Guy PR Y de igual manera Por favor Acuérdense de darle Like y Share A este video También de suscribir A nuestro canal de YouTube Eso ha sido todo Por el datarle de hoy Así que nos veremos En la próxima Bye Bye